Bueno, pues como ya habéis visto en el mensaje, esta reunión va a ser grabada para poder luego colocarla en la página de Yo sigo publicando. En esta segunda sesión del taller de látex que damos este año, organizado por Orienta Mar, voy a apagar los vídeos de la gente que entre porque si no esos vídeos acaban en la grabación. Bien, entonces en esta segunda sesión nos hablará Jerónimo Adaminos, que nos va a hablar de matemáticas dentro del látex. Fórmulas matemáticas dentro del látex, posiblemente, ¿verdad? Y le doy la palabra, sin más. Muchas gracias, Jerónimo. Sí, pues nada, bueno, pues empezamos. Primero comentar un par de cuestiones. Si recordáis de la primera sesión, teníamos en GitHub, teníamos colgado aquí la primera sesión 1. Del último día tenéis sesión 2. Por cierto, quito yo mi cámara directamente, que tampoco hace falta. En la sesión 2 tenéis subido un par de ficheros. Un par de ficheros. El fichero este es matemáticas.t y el correspondiente fichero compilado. Este fichero, si queréis dejarlo ahora porque es quizás excesivamente largo, son casi 25 páginas. Ahora lo iremos comentando sobre la marcha. El fichero este, lo que contiene esencialmente esto, contiene un... Una especie de resumen con la mayoría de las cosas que vamos a ir contando aquí. La iremos viendo sobre la marcha, pero quizás para compilarlo un poco lento, porque tiene mucho código ahora mismo. Así que os lo bajáis y luego le echáis un bitazo tranquilamente si queréis. Digamos, lo que vamos a comentar incluyendo el código e incluyendo el resultado del código para que se pueda ir mirándose en la marcha. Así que primera cuestión. Además de eso, tenéis un fichero sesión 2, que es esencialmente un fichero prácticamente vacío y en el que vamos, por lo menos yo, voy a ir escribiendo las cosas que vamos a ir comentando poquito a poco. Para no solo... No solo ir comentando, sino simplemente escribiendo, porque si empiezo a hablar voy a ir demasiado deprisa quizás. Con todo y con eso, hoy habrá muchísimas órdenes, muchísimos símbolos y no hay que aprenderse más esto de memoria. Iremos comentando que siempre tenéis las tablas, podéis volver a buscar y si os hace falta saber cómo se escribe... Existe o para todo, o como se escribió la letra alfa, pues se busca la tabla de símbolos griegos o de símbolos relacionales o de operaciones binarias y se busca cuál es el símbolo correspondiente. Son cosas que nos iremos acostumbrando a base de usarlas. Yo tengo aquí en Overleaf abierto el fichero de esta sesión 2 y tiene unas cuantas cosas. Como decía, tiene una especie de cabecera un poquito más larga que la que teníamos en la primera sesión. Ahora le iremos comentando al menos algunas cosas sobre la marcha. Tiene la estructura del documento esta que teníamos, algunas fórmulas están escritas para ahorrar un poco de tiempo. O sea que tiene toda la estructura del documento que tenéis ahí. He dejado la bibliografía por comentar algo sobre la marcha. Porque la verdad es que bibliografías sobre matemáticas y en general sobre la letra hay muchas. Estamos utilizando casi siempre, si veis el fichero del documento, el código fuente del documento que tenéis aquí. Igual que en la primera sesión, la clase artículo, que solo es para escribir en principio documentos relativamente pequeños, 25 o 30 páginas, en la que el nivel más alto de estructura que tenéis es sección. Recuerdo que teníamos la clase report y la clase libro que admitían niveles más altos, digamos capítulos o partes. Así que esto lo tenemos exactamente igual. Recuerdo que teníamos después un paquete, el paquete input end, que lo que me iba a permitir era incluir los acentos tal cual. En este caso estoy escribiendo con la codificación único de este UTF-8. Las siguientes cuestiones eran el aspecto de letras. He dejado las mismas que teníamos en la misma sesión. Y aquí empezamos con las cosas nuevas que vamos a incluir. El que esté pensando, yo no me acuerdo de esto, recuerdo lo mismo que decíamos en la primera sesión. Las cabeceras son esencialmente las mismas para todos los documentos. Y lo único que hacemos es, cada vez que empezamos un documento nuevo, nos cogemos la cabecera del antiguo y lo vamos a pasar. Así que esto solo no lo aprendemos una vez. Vale, cosas que vamos a usar aquí y que son más o menos obligatorias. Esas dos primeras líneas, recuerdo que los tantos porcientos eran comentarios, así que el ATE no le hace caso. Estas dos primeras líneas, use paquets AMS Font, AMS Math, AMS Sim y AMS THM, son paquetes de la American Mathematics Society. Incluyen letras, matemáticas, símbolos y teoremas. No hace falta cargarlos todos, pero como hoy los usaremos casi todos, pues están montados aquí. Math Tools es un paquete un poco más reciente que corrige algunas cosas de las instrucciones que hay aquí en los paquetes de AMS y añade algunas pequeñas cuestiones más. Es relativamente, bueno, iba a decir relativamente recomendable, no es muy recomendable que incluyais el paquete Math Tools. De hecho, cuando incluye el paquete de Math Tools, automáticamente se cargan estos y se van a olvidar. Luego, a partir de aquí, hay, pues, órdenes que iremos comentando hoy sobre la marcha, lo que significan, que es, pues, cómo se enumeran las ecuaciones, si las quiero de una cierta forma o de otra, si permito que las ecuaciones partan entre una página y la siguiente, quiero definir un operador que lo voy a llamar coseno y lo defino yo de cierta forma. Cuando lleguemos un poco más adelante, iremos comentando esto. Esta es la estructura que hacemos para hablar, para poder usar entornos tipo teorema, proposición, corolario, digamos, las cuestiones normalmente que usamos para escribir en matemáticas. A partir de aquí, volvemos a cosas conocidas. Ahora, tengo, por ejemplo, el paquete Babel que comentábamos que me permitía trabajar usando un idioma. En este caso, si cargáis más de un idioma, el valor que se usa por defecto es el último, así que por defecto estamos trabajando en español, pero sobre la marcha se puede cambiar a inglés o a español. En este caso, le hemos puesto una opción, que es que el punto de la decimal sea un punto. Esto, la verdad, es que no lo vamos a usar, no lo vamos a usar hoy, ni take a z. Esto es un paquete para hacer el gráfico, no es más nada. Y este tampoco lo vamos a utilizar. Y si vamos a utilizar el paquete siunitx, que es un paquete para escribir unidades, ahora lo comentaré. Si tenemos tiempo, hablaremos algo de cómo escribir tablas. Ya lo veréis un poco más adelante. Y este documento aquí quedan restos de, como decía, tenemos el matemáticas test. Y este sesión 2 es realmente coger el matemáticas.t y quitarle casi todas las aplicaciones que habían. Así que quedan restos de, por ejemplo, los paquetes minted y listing que se utilizan para escribir el código ese que habéis visto en el fichero. El paquete IPRF estaba tal cual. Y a partir de aquí, Dios mostrará la cabecera y empezamos el documento. Del documento, como decía, antes de empezar con matemáticas y cosas por el estilo, me gustaría comentar un pelín la bibliografía. Decía, tenemos la ayuda del paquete de la EMS, que se puede descargar desde tan como comentábamos. Casi siempre, después de aprender las cuestiones básicas de matemáticas, las siguientes cuestiones suelen ser, a mí me gustaría hacer las cosas de una cierta forma. La entrada esta de ortotipografía y notuaciones matemáticas de Javier Bezos contiene un fichero relativamente pequeño, no sé si son 15 o 20 páginas, con las reglas básicas de cómo se deberían escribir las cosas en matemáticas. Lo cual incluye, pues, ¿qué digo yo? Cómo se escriben los paréntesis, o si se escriben paréntesis, o si se escriben corchetes, o si se escribe el punto, o se escribe la coma para decimal. O por qué, por ejemplo, cuando se escribe proposición 5-2, pues el 5-2 debería ir siempre pegado a la proposición y no debería quedar el 5-2 en la siguiente línea. El punto 3 es, si buscáis, o el nombre completo, o vais a Zetan, lo que tenéis es un fichero realmente muy grande, con muchísimos símbolos. Nosotros vamos a comentar solo algunos, unos poquitos. Normalmente, con los básicos, uno suele manejar bien, para escribir las cuestiones, digamos, normales de un TFG sin mayores problemas. El 4, lo recuerdo, era la página donde tenéis todas las fuentes, todos los tipos de letras que se podían usar con LATES, con un ejemplo para que podáis echarle un vistazo. 5 y 6 son 5 libros de Springer, todos los que están aquí, por ejemplo, dentro de la Universidad de Granada. La Universidad de Granada, si yo no recuerdo mal, tenía un acuerdo con Springer, y una vez que estáis dentro de la Universidad de Granada os podéis meter en la página de Springer y bajaros libros. En este caso, por ejemplo, hay este uno, pero hay dos o tres más, en los que explica cómo utilizar LATES para escribir matemáticas o para escribir cualquier cosa. Bueno, pues, vamos a empezar a hablar de matemáticas. Comenzamos comentando así sobre encima y luego volvimos pasando a ejemplo. Entonces, primera cuestión, cuando estamos escribiendo LATES, hay varias formas de lo que, digamos, modos en los que entiende el LATES que puede estar. El modo usual es el modo párrafo, que es como escribir un texto normal y corriente, uno detrás de otro, las líneas, directamente, digamos. Él pasa cuando quiere escribir una línea o dejamos, como decíamos, una línea en blanco y simplemente escribimos una palabra detrás de otra, sin mayores complicaciones. Hay veces que se puede escribir textos sin justificar. En este caso, la verdad es que no nos va a parecer mucho, así que no entraremos en muchos detalles. El modo que a mí me interesa hoy es lo que en TEDx se llama modo matemático. El modo matemático se comporta de una manera especial, en el sentido que, por ejemplo, el espaciado se comporta de una manera especial. Lo que comentamos el viernes pasado de si dejo una línea en blanco, hay una línea en blanco, o si dejo un espacio o dos espacios, las cosas no cambian. En matemáticas, la verdad es que se comportan de forma distinta. Por ejemplo, los espacios no cuentan, todo va a estar pegado. Si queremos un espacio, tenemos que decirlo explícitamente. No se pueden dejar líneas en blanco. A cambio, tenemos un montón de órdenes nuevas que funcionan dentro de modo matemático. Órdenes para escribir fracciones, para escribir raíces, para escribir integrales, para escribir letras riegas, o cualquier cosa por el estilo. En general, como vimos la semana pasada, hay dos formas típicas de escribir matemáticas. Dentro de una línea, o sea, cuando escribimos las funciones f de x igual a g de x, y f de x igual a x al cuadrado y y g de x igual a x al cubo, eso es matemática en línea. Así que, vamos viendo por aquí. ¿Qué entendemos como matemática de líneas? Y vamos viendo cómo se escribe. Así que matemática de líneas, cuando empezamos a escribir, sea... Y ahora tenemos que indicarle que empezamos matemática de líneas. Recuerdo que dijimos el último día, puedo empezar escribiendo con un dólar para indicar que estoy escribiendo matemáticas. Así que sea f de x la función. Y cuando escribo esto, le damos a compilar. Lo que obtenemos, aquí es si es f de x igual a x al cuadrado la función. El texto en matemática en una línea lo podemos escribir utilizando el dólar. O... O... Casi mejor... Barra paréntesis para abrir y barra paréntesis para cerrar. El resultado... El resultado... El mismo... La... Los que tenemos llevado más años utilizando la... Estamos acostumbrados al dólar y yo en cuanto me descuide seguiré poniendo el dólar. Pero lo que estáis empezando ahora, mi consejo es que utilicéis el barra paréntesis para abrir y cerrar matemáticas. El motivo es que el dólar es un símbolo... Si utilizáis el mismo símbolo para abrir y cerrar, no sabéis cuándo empiezan las matemáticas y cuándo acaban las matemáticas. Si por un casual os despistáis y ponéis en lugar de dos dólares, ponéis tres, pues la tese hace un lío pensando que las matemáticas se han abierto, se han cerrado, se han abierto, pero no sabéis exactamente cuál era el que empezaba a abrir y cuál era el que empezaba a cerrarse. Así que digamos, siempre es mejor escribir un principio y fin de entorno que distinga cuál es el principio y cuál es el final. Aquí tenéis una parte que yo he dejado marcada. Por cierto, esto se me olvida. En el menú de... Esto tenéis acceso a los atajos de teclado de Overleaf. Y uno de los... Uno de los editores tenía... Cambiar comentario. Coman... Así que... Si tenemos esto marcado... Coman... Esto marcado... Así que... Así que primera posibilidad. Matemáticas en línea. Simplemente barra paréntesis o paréntesis barra. O dólar al principio o dólar al final. Segunda posibilidad. Matemáticas en una línea aparte. Las matemáticas en una línea aparte las podemos escribir de varias formas. Las formas típicas que podemos escribir matemáticas en una línea. Es... Primera posibilidad. Irrecomendable. Utilizar barra corchete para abrir y para cerrar. Se puede utilizar... Aquí dice dobles dólares que no se recomiendan. Digo lo mismo. De vez en cuando a mí se me va a olvidar y en lugar de poner un dólar pondré dos dólares y os sale la matemática centrada en línea. De nuevo, no se distingue cuál es el principio y cuál es el final. Así que no es recomendable. Así que cuando empezamos a escribir... Aquí tenéis escrito, por ejemplo, el número de soluciones reales depende del valor de... Tenemos aquí una orden puesta que es EMPH, que lo que hace es escribir en énfasis. El énfasis es simplemente... Si está escrito en letra redonda, la pone en cursiva. Si está puesto en moda cursiva, la pone en letra redonda, simplemente para destacarlo del resto. Lo que tenéis es esto que sale aquí. El número de soluciones reales depende del valor del discriminante. Y os fijáis cuando hemos puesto el barra corchete, corchete barra. Las matemáticas estas que tenemos aquí aparecen centradas en una línea y escritas un poquillo... Parece un poquillo más grande. Realmente el texto normal no tiene el mismo tamaño. Lo que aparecerá como más grande es cuando tengamos, por ejemplo, una fracción o algo así. Hay una segunda posibilidad y es utilizar el entorno equation. Cuando ponéis equation, y podéis empezar con begin equation en equation, el resultado vuelve a ser de nuevo matemáticas centradas en una línea. Pero, además de escribir la ecuación esta, la línea esta centrada en matemáticas, le añade, si os fijáis, aquí en este caso en la parte de la derecha, una etiqueta. Una marca para poder decir esta cuál es la ecuación, para poder referirnos posteriormente a ella. En este caso, yo le he puesto una etiqueta. La he leído que he curado dos. Yo tengo la costumbre de ponerle a la etiqueta, en principio siempre un... Pero esto son costumbres. Un indicativo de si estoy trabajando, si la etiqueta se refiere a una ecuación, si se refiere a un teorema, si se refiere a un lema, si se refiere al nombre de un capítulo, para poder acordarme mejor, simplemente. Así que, si utilizamos la orden begin equation en equation, podemos ponerle el nombre a la ecuación y hacer referencia posteriormente a la ecuación. Cuando queramos hacer referencia a una ecuación, vamos a utilizar los pares, vamos a utilizar los pares, label, para ponerle nombre a la ecuación, y cuando queramos referirnos a esa ecuación, vamos a utilizar, donde tengo, aquí, ref. Así que, el par, el par, label, el nombre que queramos, se puede enumerar casi cualquier cosa en lácteos, luego hacemos referencia con la orden ref ese mismo nombre. Así que, cuando tengamos una ecuación con su nombre puesto, luego podemos hacer referencia a esa ecuación, aquí no he usado la ecuación 2, hemos puesto la etiqueta de la ecuación 2, podemos hacer referencia a la ecuación 2. ¿Qué es lo que sostiene? Pues que yo tengo aquí, esta es la ecuación número 2, cuando hago referencia, si el discriminante entonces la ecuación, entre paréntesis, si habéis fijado aquí, ref, curado 2, que está de aquí, a mí me sale aquí escrito directamente la ecuación 2,1. La gracia de esto, como siempre relato, es que, si yo, esto que era una función más o menos sencilla, la quiero poner, quiero añadir una ecuación antes, y añado begin equation, esta va a ser la función elevada al cubo. la ecuación g elevada al cubo. Cuando vuelvo a compilar, ahora la g elevada, g igual a x al cubo, en la primera ecuación, así que aparece numerada como 2,1, en la primera ecuación de la sección, en este caso 2. Recuerdo que teníamos por ahí una opción, ahora volveremos en su día comentarla, que reseteaba, las ecuaciones las voy a nombrar yo, por lo menos en este caso, en cada sección voy a empezar 1, 2, 3, 4, de primera. Si os fijáis, el enlace este que teníamos aquí, de si el discriminante es negativo, entonces la ecuación, solo me tengo que saber el nombre de la ecuación, no me hace falta saber el número, porque señaló otro cambio. Directamente el ATEX ya ha reorganizado todas las referencias, ya ha puesto, a la primera la ha puesto 2,1, a la siguiente que antes la habíamos llamado 2,1, la se llama 2,2, y sale aquí ya directamente, el nombre correcto. Hay una segunda posibilidad, repito que ref funciona no solo para ecuaciones, sino para casi cualquier cosa, el par, lave, el ref, para casi cualquier cosa que se pueda enumerar en el ATEX, teorema, por lo que queráis. En el caso de ecuaciones, se puede utilizar también eqref, que la única diferencia con ref, es que añade directamente el paréntesis. Vale. Un par de comentarios sobre lo que tenemos aquí. El primero. Si os fijáis, al lado de la ecuación, tenéis aquí escrito la tilde esa que une la ecuación con ecuref. Como comentaba antes, hay algunas reglas más o menos comunes a la hora de escribir, de presentar matemáticas. Por ejemplo, una de las reglas usuales es que no queda bien si en esta línea, si el discriminante es negativo, entonces la ecuación, si el número este, 2,2, apareciera al principio de la siguiente línea y ecuación fuera la última palabra de la línea de arriba. Digamos, no queda bien separar ecuación de 2,2 en líneas diferentes. El símbolo este, la tilde esta, entre ecuación y ecuref, es un espacio irrompible. Es simplemente un espacio. El látex deja el espacio entre ecuación y 2,2, pero siempre va a mantener juntas ecuación y el correspondiente número. Esto es típico de usarlo, no solo aquí, sino, por ejemplo, cuando ponéis por el teorema y le ponéis una etiqueta, no queda bonito, si os aparece al final de la línea el teorema y en la siguiente línea aparece el teorema 3,7, el teorema 3,7. ¿De acuerdo? Así que, la cita, nombre de teorema, ecuaciones, cualquier cosa que lleve un número, ha asociado una palabra justo antes, es costumbre que esas dos cosas no se separan. Vale. Más cosas. En cuanto a espacios. Si os habéis fijado como he escrito esto, matemáticas son, digamos, cuando escribo matemáticas es escribir como escribimos el resto del texto, lo cual quiere decir que hay que tener en cuenta espacios, signos de puntuación y cualquier cosa por el estilo. Por ejemplo, sea f de x igual a x cuadrado, la función elevada al cuadrado y sea mi ecuación. Si esto es un punto y aparte, la ecuación debería terminar en un punto. Observación tonta, igual que aquí, esto termina en un coma. Segundo, recuerdo que el ATE utilizaba las líneas en blanco, cuando está en modo texto normal, para indicar línea nueva o fin de párrafo. Cuidado que no le dimos línea nueva que el fin de párrafo. Si yo dejo aquí un espacio, una línea en blanco entre esta línea y la ecuación que empieza, estoy haciendo que esto sea un párrafo nuevo. Y la diferencia entre un párrafo y el párrafo anterior es que el ATE suele dejar un poco más de espacio entre estas dos cosas. Así que, si yo esto lo escribo así, este g de x igual a x al cubo va a estar más separado de la línea anterior. Así que, siguiente comentario. Las ecuaciones no se separan de las líneas anteriores si es la continuación de la frase, igual que no escribís y c, a, g, y dejáis una línea en blanco y pasáis a la siguiente. Igual que si estáis escribiendo texto, de pronto no saltáis a un párrafo nuevo. ¿De acuerdo? Así que tened cuidado porque las ecuaciones se tratan como el resto del texto cuando estáis escribiendo un artículo o vuestro trabajo generado o lo que sea. Más cosas que aparecen aquí. Más cosas que aparecen aquí. Además de eso, aparece aquí tag solución. Vale. En principio, si yo no hago nada, la forma que tiene el látex de numerar es 2, 1, 2, 2. Estamos en la sección 2, así que vamos a empezar a escribir 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, hasta que pasemos a la siguiente sección que le cambié el nombre, empezará entre 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Pero si por un casual queréis ponerle una etiqueta particular a una ecuación, no me refiero a una etiqueta. La etiqueta es simplemente como la vamos a llamar. el nombre que queráis que aparezca como nombre de la ecuación. Tag, la orden tag, lo que permite hacer es cambiar eso. Así que simplemente en la ecuación que queréis cambiar el nombre, pues lo que hacéis es ponerle entre llaves lo que queréis que aparezca. Si os fijáis, ahora iremos viendo las construcciones, pues lo que aparece dentro ya es una construcción más o menos típica. Ya tenemos la orden frac, que os podéis imaginar que lo que hace es construir una fracción y que lleva dos paréntesis agrupados. Arriba tenéis escrito el numerador y debajo tenéis escrito el denominador de la fracción, en este caso. Y como vais viendo, pues va a haber un montón de órdenes nuevas que van a escribir pues la fracción, el pm de plus minus, el más menos este que tenéis aquí y la orden raíz cuadrada. Ahora veremos cómo se escribe. Si voy a barrar ese QRT mientras ya ve el radicando. Que como veis, estira la raíz cuadrada y ya sale directamente al tamaño que debería ser. Todos los espacios que hemos dejado aquí la verdad es que no se han tenido en cuenta. Así que si aquí, igual que antes, si hemos escrito b cuadrado menos 4ac, aquí sale b cuadrado menos 4ac y todo junto. Aunque yo deje un espacio entre la a y la c, uno, dos, tres o cuatro, cuando compiláis, el resultado sigue siendo exactamente el mismo. En matemáticas, LATES no deja espacio entre nada. Las letras las escriben itálicas, aunque las pongamos en letras redondas y si queremos espacio, los tenemos que añadir nosotros a mano. Así que pasemos a la siguiente sección. Espacio. El que esté pensando, repito, en el fichero este matemáticas.t tenéis muchísimas cosas y no se trata de que nos las aprendamos. Se trata de que nos vayamos acordando de el tipo de cosas que podemos hacer y cuando haga falta, pues nos vamos a la sección correspondiente y miro, oye, ¿cómo se escribía el espacio? ¿Cómo se aumentaba el espacio entre dos letras? ¿Cómo se podía hacer cualquier cosa? Entonces, nos vamos a ir. Vale. En LATES tenemos un montón de órdenes para indicar espacios más pequeños o más grandes. No usaremos todos, yo usaré relativamente poco aquí en la clase de hoy. Usaré de vez en cuando este, el barra coma, que es un espacio pequeño. Este, por ejemplo, se utiliza mucho cuando escribí una integral para separar el integrando del t de x, el ejemplo típico. Es un espacio que añade un espacio pequeñito entre una cosa y otra. Este espacio es el que hay cuando escribís, por ejemplo, el seno de x. Cuando separáis la función seno de la x, este espacio es justamente ese. La inmensa mayoría de los casos, LATES esas cosas las hace de forma automática, así que en la inmensa mayoría de los casos estos espacios que yo estoy comentando, no hay que preocuparse y directamente saldrán. En las ocasiones en las que sean necesarias, pues los tenemos aquí. Por ejemplo, este lo usaremos aquí. El barra exclamación hace lo mismo, pero en el otro sentido. Digamos, en lugar de aumentar el espacio, lo disminuye. En este caso, por poner un ejemplo, este realmente lo voy a utilizar entre poco y nada. Pero por poner un ejemplo de donde tendría sentido. Cuando escribí un paréntesis grande, el exponente de vez en cuando sale un poco más separado. Así que, está puesto aquí para... Esta es la orden para escribir el 1 partido por i, en grande, como aparece ahí. Y lo que tenemos aquí es, en el exponente, me voy a poner un 2, pero me lo mueve un poco hacia la izquierda. El espacio es negativo. Salto a todos estos que son espacios un poquito más grandes. Y que esté pensando qué demonios esto de 0, 1, 6, 6, 7, M. La forma de medir longitud del látex puede ser absoluta y relativa. Se le puede decir que algo mide un centímetro o se le puede decir que algo mide como una letra M. Las medidas relativas suelen ser cómodas porque, si aumentamos la letra, el tamaño del espacio es proporcional al tipo de letra que estamos usando. Así que, en muchas ocasiones, los espacios se hacen, cuando decimos, aumenta el tamaño en lugar de decir en dos centímetros, pues, muchas veces lo que vamos a decir es, oye, aumenta el espacio en una letra M o en dos letras M. Ahí, digamos, una forma más o menos estándar de hablar de espacios entre dos, lo que sea. Sí usaré bastante estos dos, que son una letra M y dos letras M. Por ejemplo, estos son los espacios típicos que utilizamos cuando estamos... Ejemplo típico que utilizan... El ejemplo típico de eso es, pues, si estamos definiendo la función, que hemos dicho que la función vale, la función vale raíz cuadrada de x. Y se suele hacer a b. Esto de la función vale raíz cuadrada de x. Y cuando la x vale cero, la separación esta entre cuál es la función y bajo qué condiciones o en qué condiciones se le aplica o cuál es el dominio de la función, lo soléis separar y lo pegáis un poquito. Es el tipo de cuestiones para que utilizaremos el espacio. Así que, como veis en el ejemplo este, pues, si empezamos con una ecuación, la que sea, si tengo la fracción, la que sea, el espacio este es este y este. Hay una última posibilidad que es directamente decirle cuánto espacio yo quiero. Y la orden en h espace admite una longitud fija a que nosotros queramos. Así que podemos decirle, oye, quiero dos centímetros. Y esto separará el x igual a cero dos centímetros. El que esté pensando en centímetros, repito, es quizá un poco más incómodo y es más sencillo. En lugar de trabajar en centímetros, quiero que esto se mueva tres letras M para allá. Una longitud así. El inconveniente de ir indicando esto me lo mueves tres letras M para allá o esto me lo mueves dos centímetros. Es que, bueno, estoy trabajando en un documento largo. Cuando trabajáis un día, el primer día os acordáis de poner dos centímetros de separación, pero cuando pasan dos semanas yo no os acordáis de haber puesto dos centímetros para separarlo. O ahí os parece mejor que mucho y es poco y ponéis un centímetro y medio y en otro lado ponéis tres centímetros. Por eso suele ser más cómodo trabajar con las separaciones, digamos, estándar que vienen con la T, porque así, digamos, obtenéis el mismo resultado a lo largo del documento. Es más difícil organizarse poniendo en cada sitio esto lo quiero con dos centímetros. Esto me lo ponen en negrita y esto me lo ponen en itálica. Es más fácil indicarle a la T. Esto es el título del capítulo, esto es el título de la sección, este es el nombre del teorema. Bueno, repito que nadie se ha obvio diciendo yo no me voy a acordar de cómo se llama esto. Yo tampoco me acuerdo de cómo se llama eso. Lo he dicho. Yo utilizo este y utilizo estos dos. Normalmente no utilizo más nada. Aquí están puestos por añadirlo. Quiero decir, la separación esta que es un poquito más grande es la separación que hay entre cuando ponéis un signo más a los dos lados, entre el A y el B y el signo más. Esta separación es un espacio mediano. La separación que hay entre un símbolo de relación, por ejemplo, el mayor, y las dos cosas que ponéis a los lados es un espacio entre comillas un poco más grande. Pero yo no lo uso normalmente ni tenemos que usarlo. el A directamente, si lo quiero hacer a mano, pero el A directamente, cuando le escribo la fórmula y le escribo el símbolo de A menor que B, ya añade esa separación. No tengo que hacerlo yo a mano. Si lo hago a mano, evidentemente me sale igual, pero no hace falta. Como decía, también tenemos la tilde que hemos dicho. El ejemplo típico es cuando tenemos un número que acompaña una palabra antes, el teorema, la ecuación o el libro 3 de biografía, suele ir junto y la idea es que no se separe y no aparezca en un lado y en otro. El último comentario que tenía ahí es la orden Phantom. Phantom, H-Phantom y V-Phantom lo que hace es, como dice ahí, un fantasma del tamaño, deja un hueco de ese tamaño, ya sea un hueco completo, un hueco en horizontal o un hueco en vertical. Así que si os fijáis en esta ecuación que tenemos aquí, cuando yo he escrito aquí H-Phantom hueco entre x distinto de 0 y hueco, me ha escrito, me ha dejado ese hueco que pilla justamente la palabra hueco. Bueno, pasamos a la siguiente sección. ¿Cómo se escriben en matemáticas tipos de letras? Por si alguna vez nos hace falta. Digamos, la forma usual que estamos escribiendo, sin decirle nada, es en itálica. Si por un casual queremos algo en letras redondas, se lo podemos decir. No salimos de modo matemático, seguimos escribiendo matemáticas. Mathsf escribe en letras sans serif, si es de palo seco, digamos, sin la adormito en la punta de la letra. Bebe viene de Blackboard. Digamos, la negrita de pizarra, cuando se escribía contiza la forma típica de indicar que la N era, digamos, la queríamos poner negrita, era ponerla doble. La letra Blackboard no funciona en todas las letras, solo las mayúsculas, pero son con las que escribimos normalmente por los naturales, los racionales, los enteros. Carigráfica, letra gótica, así que... A partir de eso, podemos tener aquí, con la x, siendo un número real. Y, en este caso, podemos ponerle positivo. No haya problemas con la red cuadrada. Entonces, cuando añadimos esto, el más cbr, pues, lo que tenemos aquí es que x pertenece a, ahí tenemos la r de los números reales, y el, ahora lo veremos ahora mismo en un momentillo, el elevado, pues lo que tenemos es el, el superíndice de este de, del más. Eh, aquí en letras diversas tenéis, un ejemplo, escrito en romana, en letra redonda, pues aparece, la D de diferencial de la integral, que digamos, por ejemplo, una de las más o menos, cosas usuales en las que se utiliza, el, el cambio de letra. Si no hacemos nada, por defecto, ya os habéis fijado, todas las letras aparecen en itálicas, sin más nada. Además de, el, el aspecto de la letra, tenemos, el tamaño de la letra. Y en cuanto al tamaño de la letra, la letra distingue, la letra distingue, esencialmente, cuatro niveles. Display Stile, es el tamaño del, el tamaño de las cosas, cuando estamos trabajando en una línea centrada. Así que, Display Stile es, si tenemos una línea centrada de esta, eso es lo que estamos utilizando. Cuidado que, repito como siempre, la mayoría de estas cosas son automáticas, así que, no hace falta escribirlo, salvo que queramos que cambie. Text Stile, es el tamaño de, las matemáticas, cuando estamos escribiendo matemáticas, en línea. Así que, cuando estamos escribiendo la misma línea, 6F de x igual a x al cuadrado, el tamaño es, este, script, es el tamaño de los, subíndices o superíndices. Y si ponéis más de uno, el segundo nivel de los subíndices, de los superíndices, es este script script que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenedlo por ahí en mente, porque ahora volveremos aquí. A partir de aquí, lo que hay son, montones de cosas para escribir en, en, en t. Digamos, para ir construyendo la fórmula que tenemos. Por ejemplo, ya nos han salido. Si quiero, escribir un superíndice, lo único que tengo que hacer es, el número de quiero, en este caso, el, gorrito, del exponente y, a qué lo elevo. Cuidado que, si, lo que va a ir en el exponente, es más largo de un carácter, tenemos que agruparla entre llaves, para que entienda que todo eso es, el, el símbolo que estamos elevando. Mi consejo en este caso, es que, siempre escribáis la llave. Es la manera fácil de no liárselo. Si, si queremos escribir, damos aquí, empezamos una ecuación, una evaluación. Si escribís, 2 elevado a 10, y le damos a compilar, el resultado. A ver, si os fijáis, es que el 0 ha caído. solamente considera como exponente, el 1. Lo suyo sería que, aunque solo fuera el 1, nos acostumbráramos a escribir esto. Así, digamos, no tenemos, ese problema. Pero, nos conocemos todos, y todos tenemos tendencia, a no escribir el, el exponente. Se pueden poner, se pueden escribir, subíndice, y superíndice. El gorrito es, el superíndice, y, el subíndice, se escribe con, guión de subrayado, y entre llaves, lo que queremos que vaya, en el subíndice. En este caso, si os fijáis, el 2, está elevado a 10, y abajo tenemos, como un subíndice, el 2, 3, 4. Mucho cuidado, con las llaves, donde las metemos. Si, la llave, la hubiéramos puesto, su guión de subrayado, del 2, 3, 4, lo hubiéramos puesto, dentro de la llave, del 10, este de aquí, lo que estaríamos escribiendo, es un subíndice, para el exponente, no para el 2. Que eso, quedará, bastante poco visible. Ahora, cuando compile, pero se entiende. Así que, mucho cuidado, siguiente problema, esto de poner llaves, las llaves, tienen que estar emparejadas. Si os fijáis, me sale marcado, que, Overleaf, se lía un poco aquí, oye, mira, que aquí tienes más llaves, de la cuenta, y esta no sé, cómo emparejarla, sale aquí marcado, en rojo. Cuando marcáis una llave, automáticamente se os, ilumina, digamos, un poco, la pareja, o lo que Overleaf, piensa al menos, que es la pareja. El cual suele ser como. Los índices, y los subíndices, anidar, así que se puede hacer 2, elevado a 2, elevado a 3. Cuando hacemos, no, podéis anidar todo lo que queráis, pero se empieza a ver, nada más que regular. Si os fijáis, no hay espacio entre uno y otro, así que, si queréis dejar espacio que se vean, por lo que os comentábamos antes, podemos dejar espacio con. y separar. Y separar. Y se estimamos de otro. ¿De acuerdo? No suele ser, en matemática, muy usual, pero de vez en cuando hace falta poner superíndices y subíndices, no después, sino antes. vamos a dejar otro poco de espacio. Si os fijáis, cuando empezáis a escribir en Overly, ya os empieza a completar y en este caso empieza a salir. Esto se parece a prescript, y aquí aparecen, tres cosas entre llaves, y aquí aparece un nombre. Esto de Math Tools CMD, significa que es un comando del paquete Math Tools, que como yo lo tengo cargado, lo puedo utilizar. Recuerdo que lo cargué en la cabecera. Así que, prescript, si lo rellenáis, vamos a ver lo que sale. En la primera pongo una A, en la segunda pongo una B, en la tercera pongo una C. Y si ponemos eso, y compilamos, si os fijáis, este es el superíndice antes de la C, este es el subíndice antes de la C, y si queremos superíndice y subíndice después, pues ya es cuestión únicamente de añadirle después, eso funciona igual. ¿De acuerdo? Así que tenemos la C, rodeada de A, B, D y E, en este caso. Bueno, tenemos subíndice, superíndice, por ir avanzando, porque si no, de hecho, son muchas cosas. En la versión que tenéis en GitHub, tenéis los detalles de algunas cosas que no suelen ser tan usuales, pero que de vez en cuando son útiles. Por ejemplo, si queréis su índice que sean muchos, por ejemplo, tener un sumatorio con varias líneas, también se puede hacer. Si os hace falta algo de ese estilo, pues ya vais mirando en un lado y otro. Es por ir a lo básico para ser un único día. Así que, siguiente cuestión. Fracciones en la T. Ya no han salido antes. Las fracciones en la T, la versión más elemental es, la orden es frac, y aparece numerador y denominador. Así que, escribir una fracción es simplemente, en este caso, en el numerador, tengo 1 más x, y aquí tengo la segunda llave, que pilla todo, y es el denominador. Y si os fijáis, en el denominador tengo el 2, menos, y tengo otra fracción, que tiene como numerador x, como denominador x más 1, que es esta de aquí. Si os fijáis, aparte de que, la T automáticamente, ha hecho la raya lo suficientemente larga, como para que, la fracción se ajuste, directamente también, el tamaño de una fracción y de otra, me lo ajusta, para que quede bien. Quiero decir, la fracción, recuerdo que estamos, con barra conchete y barra, al principio y al final, estamos en una línea centrada. La fracción grande, me la he puesto en un tamaño más o menos razonable, y la fracción del denominador, que para que entre bien, me la he puesto, en tamaño, un poquito más, más pequeño. La T se encarga directamente, estamos con superíndice de instrucciones, La T se encarga directamente, de escribir, las cosas distintas, cuando estamos, en, una línea, en línea, así que sea, f de x igual a, la fracción, x partido por 2, y sea, y ahora empiezo con una ecuación, centrada, g de x, igual a, la fracción, y al cubo, partido por 3, cuando escribimos esto así, el tamaño del x medio, este que aparece aquí, el tamaño de x al cubo partido por 3, es distinto, cada uno se ajusta a lo que debería ser, el tamaño en línea, si os fijáis, la fracción es mucho más pequeñita, el tamaño de la fracción, en, centrada, un poquillo más grande, para que se vea bien. si recordáis, hace, hace poco, hablábamos, os decía, es que hay, varios tamaños de, matemáticas, este es el tamaño, en una línea aparte, esa es la fracción, x al cubo partido por 3, que hemos visto en grande, y el x medio, es el tamaño, este que tenemos aquí. Pues claro, de vez en cuando, a mí me sale aquí, pues, x al cubo, más, voy a escribir una cosa, que no hemos comentado, pero, integral de x cuadrado, un poco de espacio, y el t de x. Y cuando pongo eso, como la integral, está dentro de, del numerador, de la fracción, en este caso, pues sale pequeñita, no sale, como si yo lo hubiera escrito aquí fuera, la integral. que si la escribo fuera de la fracción, ahora mismo saldrá, sale bastante más grande. Claro, si yo la integral esta, le he puesto un subíndice, y es la integral desde a, hasta b, y me sale una integral dentro de, de la fracción, que prácticamente se vete junto, a lo mejor a mí me gusta, por lo que sea, oye, que quiero esto, quiero inflarlo, quiero que se vea un poco más grande, para que se vea mejor los índices, y los superíndices de la integral, los extremos de integración. Vale, esto es lo que comentábamos antes, se puede forzar, que el tamaño sea, no el típico, en este caso, cuando tengo aquí el numerador, que es el típico, como si estuviera en una línea, como este de aquí arriba, sino el tamaño este de aquí. Así que aparte de frac, tenemos dos órdenes básicas, que son, d, frac, y t, frac. El d es de display, es el tamaño, este que comentábamos, de display estilo, y el t es de, t es estilo. Así que cuando, tenemos aquí, una fracción, o lo que sea, esto con una entera, que te da más. Así que aquí una fracción, que se vea, x partido por 3. Cuidado con los paréntesis. Así que si tengo, x al cubo, más x partido por 3, esa fracción sale pequeñita. Me he ido a la internet. Si esta fracción sale pequeñita. Si quiero que esta fracción sea, tamaño, línea centrada, puedo forzar, y cambiar ese frac, por un d frac. Con lo cual ese frac, automáticamente, pasa a tener el tamaño de, línea centrada, grande. O yo puedo forzar, si por lo que sea, me ha salido grande, que salga, pequeño. Cuidado que si ponemos, una cosa así, muy grande, lo hacéis pequeño, pues no tendrá más remotidad, que puede salir, pero no quedará, muy allá. Como la fracción sale, un poquito más pequeña, este como está grande, sale grande. ¿De acuerdo? Así que, si por el motivo que sea, látex no se ajusta, pues podemos nosotros forzar, a que se, la fracción se represente, de una forma más pequeña, o de una forma más grande. En general, látex intentará representarlo, de la mejor manera posible. Como decía, se pueden, anidar, y se pueden escribir, todas las facciones que queráis, dentro del numerador, dentro del denominador, todas las que queráis. De las que no entramos a comentar, pero por si le interesa, tenéis ahí, dos, dos ejemplos, de, fracciones continuadas, y, de, el caso, raro, pero que alguna vez se puede presentar, de que, el, lo que tenéis en el numerador, o lo que tenéis en el denominador, es demasiado largo, para que encha una línea. Y se le puede decir a látex, que, lo parta, para representarlo. En este caso, las dos órdenes estas que tenéis ahí, son, cfrag, y splitfrag. El que le haga falta, que se venga aquí, y lo busque tranquilamente, no vamos a entrar en detalles sobre eso. binom, hace exactamente lo mismo que, frac, a la hora de representar números binómicos. Así que, el aspecto, es exactamente igual. Así que, barra, binom, dos, tres, da como resultado, el número binómico, dos, tres. y lo podemos representar con las mismas cuestiones de tamaño. Si en lugar de poner binom, ponemos, t, binom, estamos forzando a que lo represente, lo represente al tamaño de línea, tamaño texto. Si ponéis d, es display, es el tamaño de línea centrada, un poco más grande. Sin más historia. Vale, más cosas, que no hace falta para construir. Raíces. Ya nos ha salido la orden SQRT, así que, si tenemos una raíz cuadrada, estamos aquí con raíces, así que, la raíz cuadrada del número que sea, de uno más x cuadrado, uno más x cuadrado, como podéis imaginar, la AT automáticamente ajusta, la raíz cuadrada, a, el tamaño que pongáis en el radicando. Ya sea, una cosa como esta, o ya sea algo más grande, que esto puede ser, la fracción, que arriba tiene uno más x cuadrado, abajo tiene uno menos x cuadrado, y cierro la llave de, de raíz cuadrada. Así que tengo raíz cuadrada, que empieza y acaba aquí, y luego tengo la fracción, en el numerador, tengo aquí un corchete, una llave de más, decía, tengo la fracción, uno más x cuadrado, uno menos x cuadrado, y la llave que empieza a raíz cuadrada, y la llave que termina a raíz cuadrada. Cuando esto lo compilamos, el resultado es que la raíz, se adapta automáticamente al tamaño. Si además de eso, le añadís justo antes, entre corchetes, el índice que sea, recuerdo que en la T, cuando tenía un comando, las llaves, indicaban las cosas que eran obligatorias, y los corchetes, indican las cosas que son opcionales, en este caso, el, entre corchetes cuatro, lo que indica es, el, el índice de la raíz, en este caso, una raíz cuadrada. ¿Me acuerdo? Vale. Pasemos al siguiente punto. Punto suspensivo. Hay un montón de cosas en la T y matemáticas, pero, las vamos viendo un poquito. Punto suspensivo. Los puntos suspensivos, es una cosa que, más o menos, escribimos siempre, en, en matemáticas, que es de estas cosas de, eh, los números naturales, son, y ahora empezamos con, el 1, el 2, y si no estamos fuera matemáticas, pues escribimos esto. Si estamos en modo matemático, y estamos dentro de una ecuación, el espacial es distinto. Así que este 1, 2, 3, 4, 5, si os fijáis, por ejemplo, aunque yo lo haya escrito aquí, a la vez, aquí estaba separado, dejaba un poquito de espacio, cosas que aquí no están pasando. La orden para escribir, digamos, puntos suspensivos dentro de matemáticas, es dots. Esta orden, como siempre, el AT, el AT intenta ajustarse a, lo que hay dentro. Y si os fijáis, esto se empieza a parecer, un tamaño más grande, pero, a lo que teníamos ahí. Tenemos cosas así, o tenemos cosas del estilo de, x, y, más z, más, mejor, a, más, b, más, puntos suspensivos, hasta, z. ¿Qué pasa cuando le ponemos ahora puntos suspensivos? Pues que, los puntos suspensivos se adaptan a lo que hay alrededor, en este caso, tiene un más antes y un más después, así que, oye, estos son símbolos binarios, tiene que, las rayas de los puntos suspensivos tienen que estar, a la altura de, del símbolo más. Eh, si por el casual que sea, la TCLIA, podemos obligarlo, a que se piense el tipo de, de puntos suspensivos que tiene que poner. Por ejemplo, la orden DOTS, en lo que se fija para saber si los puntos suspensivos los pone, eh, abajo, como estos que tiene aquí antes, entre el 5 y la A, o, centrado, como los que tiene entre la B y la Z, es que, el más este, esté o no esté. si se nos olvida ponerlo, me parece que, los puntos suspensivos, efectivamente, acaban abajo. Eh, tenéis dos órdenes más, L DOTS y C DOTS, que lo que hacen es, escribir los puntos suspensivos, abajo, lower, eh, DOTS, o, centrado. Así que, si por un casual, la TCLIA, siempre podemos decirle, oye, no te descuiste, que estos son puntos, centrados, que tienen que ir a la altura del signo más. ¿De acuerdo? Pero repito, lo suyo sería, decirle, directamente, escribir correctamente, en este caso, el signo más, antes y después. Hay bastantes más símbolos de, puntos suspensivos. Y, aquí tenéis, una lista, indicando que tipo de puntos suspensivos son. Repito, hay muchos, con, estos tres, se puede vivir, en el 95% de las ocasiones. Eh, pero si alguien tiene curiosidad, pues hay puntos suspensivos, si después viene una coma, si después hay un símbolo binario, si después hay una multiplicación, o si hay integrales, o si los puntos que tenemos son, los que aparecen cuando tenemos una, fracción y empezamos una matriz, por ejemplo, y queremos rellenar aquí puntos en vertical, o puntos en diagonal. Más cosas. Acento, gorro, chisme, encima y debajo de, una letra. Eh, si a alguien se le ocurre, escribir dentro de, de una, de un modo matemático, un acento, látex protesta. Pero si escribéis, A con acento, aunque yo haya puesto, eh, aunque haya puesto el UTF8, este de que puedo utilizar acento, si os fijáis, me sale aquí el aviso, de que hay algo raro, y me sale un aviso de, el comando, barra acento, que estoy pensando que eso de barra acento, si yo no he escrito barra acento, es que, para látex, la forma en la que entiende un acento, es esta. Esa es la orden que indicamos, para escribir A con acento, y lo que estamos haciendo, es hacer una especie de, engaño, para no tener que estar viendo, el barra acento, cada dos por tres. Pero lo que protesta, es por, por eso. Y de hecho, no sale aquí, si os fijáis, el aviso de error, hace que, el PDF no calme, porque no, no sale, no lo puedo compilar con, con éxito. Los acentos en látex, los tenemos que escribir, con la correspondiente orden. Así que, si quiero escribir un acento, pues tenéis, la orden en el cute, con el acento que tengáis. O si quiero escribir una rayita, pues tengo que escribir, la orden bar. O si quiero escribir una flechita, pues tengo, back. O, aquí hay un par de ellas, que son un poco distintos. Son white tilde, y white hat. que lo que hacen es, hacer, en este caso, la tilde, o el, o el gorro que se, se extiende, dependiendo de lo que tengáis debajo. Así que, si queremos escribir acento, en modo matemático, pues tenemos que escribir, la orden correspondiente, a que se, que es lo que se quiere acentuar. El tipo de acento que queremos que se ponga. Si utilizamos uno de los, de los, largos, de los anchos. Estos acentos, estos gorros, se extienden, hasta tapar, en este caso, la tilde, el abcd. Como fijáis, los espacios aquí cuentan para poco, así que si queréis dejar espacios, ya siendo espacios pequeños, ya siendo espacios más grandes, ya sea el espacio del tipo que sea. Simplemente un espacio, digamos normal, que es simplemente una barra. Así podemos ver un poquito separado esto. Tenemos el a con el acento, el b con el gorro, o y tilde, la tilde que pilla el abcd. Aquí tenéis la orden comentada de vv, que corresponde al paquete sbect. son paquetes que yo tengo cargado al principio. Cuando dije, yo esto normalmente no lo toco mucho, son paquetes que tengo cargados al principio, y por eso los podemos usar. Yo aquí he añadido el paquete sbect, y por lo tanto tengo derecho, digamos, el latte se conoce, las órdenes que tenga definida en este paquete. en este paquete, las órdenes que hay que definir, pones vectores con flechitas. Hay una orden, que es bec, que permite, si no hay, lo que sea entre llaves, pues escribe la flecha correspondiente a ese vector, simplemente. Perdón, esa bec es la que viene por defecto, vv, vv, si fijáis, es una orden de sbect. Hace una flecha que se adapta a el tamaño que tenga. Y alguno puede decir, vale, pero esto de sbect, tú lo has escrito aquí, pero ¿dónde se mira cómo funciona la orden sbect? Vamos por un actor de aquí. El otro día hablábamos de la página de Zetan. Zetan es un repositorio de paquetes y si llegáis a la página de Zetan directamente, aquí tenéis buscar y podéis buscar el paquete que queráis. ¿Quién dice este? Dice map tools o dice cualquiera. Cuando buscáis el paquete, tenéis, aparte de el código del paquete, quien lo ha hecho y unas cuantas cosas, casi todos los paquetes suelen tener un fichero pdf con la documentación, con las instrucciones básicas, con una aplicación, cómo está hecho y cosas por decirlo. Por ejemplo, el paquete sbect, en inglés, la mayoría están así, el paquete sbect se carga con la orden sbect, y tiene el comando, la aplicación la escribe normalmente en el paquete, así que normalmente la aplicación es mejor o peor, dependiendo del que ha escrito el paquete, la documentación es mejor o peor. Por ejemplo, aparte de la orden vv, y lo que queráis ponerle con la flecha, tenéis una versión con estrella, que lo que hace es, para escribir cuando tenéis una letra con su índice, para que la flechita no tenga en cuenta, o tenga en cuenta que hay un índice, para hacerla un pelín más largo o un pelín más pequeño. O si alguno de las flechas, en lugar de le gustarle esta pinta, le gusta, pues con la punta de flecha más redonda, menos redonda, más grande o más chica, pues tenéis una opción, cuando cargáis el paquete, si cargáis el paquete, en lugar de con un spec a seca, con una opción a, b, c, d, e, f, g o h, pues saldrá la flecha de esta forma, o de esta forma, o de esta forma. Así que, la página esta de Zetan, es el sitio típico donde uno va a buscar la ayuda del paquete que se quiera, si es un paquete, digamos, extra que nos viene con la, con el enlace básico. Aparte de poner acento y gorro, acento y gorro a una letra, se pueden agrupar, con rayas que pillen todo un trozo, o con llaves que pillen todo un trozo, o cualquier cosa de ese estilo. Por ejemplo, tenemos, overline, y underline, que sirven para, poner una raya por encima, o una raya, he puesto aquí una llave, en lugar de un paréntesis, o en lugar de, underline, así que podéis, digamos, poner la, la raya por encima, la raya por debajo, de lo que queráis. Overline, underline, se extiende a todo lo que tengáis, en este caso. Overbrace, y underbrace, hace exactamente lo mismo, con la pequeña diferencia, que lo que pone es simplemente una llave. Eso sí, tiene un pequeño añadido. Si, a lo que vamos a agrupar, en este caso, si os fijáis, overbrace, la llave empieza aquí, y termina ahí. Estoy metiendo entre, le estoy poniendo una llave por encima, a, a, más b, más, como casi todo el late, las órdenes se pueden anidar, a c, más e, más d, le he puesto una llave por debajo. Y aparte, a todo esto, le he puesto el elevado a n. Los subíndices y los superíndices, en el caso de, overbrace y underbrace, tienen un comportamiento particular. En lugar de aparecer, justo después, al final de la llave, aparecen encima o debajo. Así que esto es, digamos, una forma más o menos, típica de escribir estas cosas de, uno, más, dos, más, puntos suspensivos, n, y aquí podría poner, ¿esto cuántos, cuántos elementos hay aquí? Pues aquí hay, esto quiero que, me pongan aquí, que aquí hay, n-1. Y entonces tenemos aquí, encima de los puntos suspensivos, me faltan n-1, todos los puntos que se hacen. ¿Me acuerdo? Vale. Hay montones, montones de símbolos, para escribir, sumatorios, integrales, productos, conjuntos, y, yo, no, voy a contarlos todos, pero digamos, tenemos integrales, desde a, hasta b, del sumatorio, desde, igual a 1, hasta, infinito. Esto es un subconjunto, de, la ecuación no tiene mucho, sentido, simplemente es por, ir comentando. Digamos, tenemos montones de símbolos, que lo que vamos haciendo, es construir, e ir adaptándose, a lo que tenemos. Esto es, si tenemos conjuntos, pues esto es un conjunto, de, la intersección, desde n igual a 1, hasta infinito. Y tenemos, uniones infinitas, intersecciones, y repito, los símbolos, se los van adaptando, a, a lo que tenemos. El que esté pensando, como, de dónde salgo, todos esos símbolos, pues la verdad, es que, tenéis símbolos, para casi, todo. Por ejemplo, letra griega, tenéis el alfabeto, ahí lo tenéis escrito, evidentemente yo, a lo mejor, alguien no se acuerda, oye, la letra capa, yo no la he visto nunca, yo normalmente, a base de, alfa, beta, theta, gamma, delta, y epsilon, el epsilon, normalmente yo, tengo más tendencia, a utilizar var epsilon, que el epsilon, pero, ya está, lo tenéis. Tenéis órdenes, para escribir, las funciones típicas, entiendo, como he escrito hace un momento, si quiero escribir coseno, el operador coseno, no sale escrito en itálico, cuando escribí coseno, aquí hace un momentillo, si os fijáis, la x sí salía en itálica, pero el coseno sale, escrito en letra redonda, ese tipo de operadores, tienen, una, una orden aquí, donde estaba el coseno, aquí, barra cos, que me escribe la orden, la función coseno, me escribe, me la he escrito en letra redonda, y si os fijáis, cuando escribo barra seno, por ejemplo, pues me deja, un poquito de espacio, entre la n, y la x, me escribe el espacio, de forma, me forma correcta, tenéis montones, de órdenes, para hacer estas cosas, así que tenéis, todas las funciones usuales, supremo, logaritmo, nebreano, máximo común divisor, límite, límite inferior, argumento, mínimo, montones, algunas de estas, órdenes, como por ejemplo, límite, además, permiten usar, índices, y superíndices, así que, algunas de estas órdenes, además de, de escribir, esto de seno, y coseno, además de escribir, seno de x, cuando yo escribo el límite, cuando x, tiende a cero, ya sé que la fórmula, no tiene ni pie ni cabeza, no pretendo, el límite, cuando x tiende a cero, de seno, de coseno de x, esto si os fijáis, cuando el resultado, que sale al compilar, el, como estoy, en una línea, centrada, tengo espacio de sobra, la te he aprovechado, para el, su índice, este, cuando x tiende a cero, escribirlo, completamente, por debajo, de la orden límite, a diferencia, de que si esto, lo hubiera escrito, en una línea, únicamente, entre dólares, o como, recomendado al principio, en barra, paréntesis, paréntesis, barra, el resultado, sería que como la línea, es más estrechita, y hay el texto encima, y el texto debajo, pues la te se ajusta, y el, su índice, lo pone un poquillo más, lo pone, digamos, a la derecha, de, de la orden límite, la orden límite, para que salga, para que salga, para que no, no tenga que dejar más espacio, entre uno y otro, los huecos en blanco, repito, hay muchísimas, órdenes, para hacer este tipo de cosas, de hecho, hay muchas órdenes, y, por estar trabajando en español, tenemos alguna más, si habéis fijado, aquí cuando he puesto mínimo, me ha salido escrito min, min, porque, si miráis el código de, del fichero este, que es el que tenéis, de matemáticas, es matemáticas.pdf, que tenéis ahí, en github, aquí yo he puesto, al empezar esta tabla, que me, que me cambiara el idioma a inglés, y aquí le he vuelto a decir que, volvemos a español, cuando estamos en inglés, no se acentúa el min, pero cuando estamos en español, por lo usual, es que el min aparezca acentuado, con lo cual, como yo estoy trabajando en español, si yo pongo aquí, min, lo tengo escrito en algún lado, ah, con lim, me pasa igual, con límite o con mínimo, pues me salen acentuados, en español, límite y mínimo, lo acentuamos a ver, si a alguno no le gusta, también se puede cambiar, como siempre en esta cosa. Vale, pequeño intermedio, alguno puede, abrumarse un poquillo, con tanta orden, yo es que no me voy a aprender, la vida, el límite, el mínimo, el alfa, el beta, porque me lío, Overleaf, tiene la ventaja, de que se puede utilizar, muy bien, sin necesidad de tener nada instalado, pero, pero siempre existe la posibilidad, de utilizar, eh, algún editor, que no sea en línea, os habíamos dicho el otro día, que, recomendábamos, te estudio, que es más o menos sencillo, te estudio, la mayoría de estos editores, vamos a ver, archivo, nuevo, habría, no habría reciente, uno que tengo por aquí, vale, vamos a empezar uno nuevo, nuevo desde plantilla, un artículo, este es un fichero, este es un artículo, y aquí tenemos matemáticas, este es el aspecto de, este estudio, si queréis compilar aquí, tenéis compilar y ver, y cuando compilar y ver, me protestará, no sé si no, porque no lo he guardado, ni le he puesto nombre, pero, este estudio tiene, digamos, varias, si le echáis un vistazo a la ventana, tenéis aquí, el trozo donde aparece el pdf, tenéis aquí el texto que estáis escribiendo, aquí, tenéis lo que sale al compilar, y aquí abajo, en el menú, en la barra de abajo, tenéis, si os fijáis, una representación de cómo son las ventanas, ahora mismo, si os fijáis, tengo aquí, marcado, este, en esta, en este icono, para que se quiten o no se quiten, la ventana es esta, la podéis también quitar directamente, aquí, pero una de las que tenéis aquí, que no sale, es justamente la parte de la izquierda, esto que pone aquí, panel al lado, cuando tenéis panel al lado, aquí tenéis, la mayoría de las, cosas típicas, por mayoría de las cosas típicas, quiero decir, tenéis, simbolitos, pues mira, operadores, es que yo no me acuerdo cómo se escribía, yo quiero poner esto, pues venía aquí directamente, yo quiero poner este símbolo, pues pincháis, y os sale escrito, es que no es un operador, es una flecha, pues la flecha la tenéis aquí, quiero esta flecha, y es que quiero, escribí en griego, y no me acuerdo si es la letra alfa, pues tenéis aquí, digamos, todas las listas de símbolos, no hace falta, matemáticas típicas, mira, aquí tengo el under break, over break, la flecha, punto, es que quiero, mayores, iguales, o menores, iguales, o todos los símbolos que sean, es decir, la ventaja de utilizar un editor, en vuestro ordenador, suele ser que los editores, pensados para T, o para la T, tienen montones de cosas, montones de cosas, quiero decir, no quiero decir solo esto, quiero decir que si queréis, aquí, añadir, pues como se hace algo centrado, pues mira, aquí tenéis la entrada, quiero añadirle, o una lista, una lista con viñetas, enumeradas, o del tipo que sea, o una caja, o cambiar el tipo de letra, lo que sea, tenéis la ventaja de que podéis utilizar el menú, y no aprenderse todas las órdenes, oye, que el tamaño de letra como era, esto era, tiny script, full note size, o whatever estilo, o huge, o huge con la H mayúscula, ya no me lío, grande, grande lo que sea, cómo se escriben los acentos, cómo se escribe el espacio, cómo se tabula, cómo se escribe en matemáticas, cómo se escribe una fracción, cómo se escribe, lo que sea, entonces, una posibilidad siempre es, en lugar de trabajar con Overlist, trabajar cada uno, si tenéis instalado la T, con el editor que queráis, en este caso, lo que decíamos el otro día, como recomendación, este estudio es un editor muy completo, que cuando vais empezando a escribir, os va intentando completar, os ayuda, si encuentro un error, igual, y cuando le ponéis begin equation, por ejemplo aquí, pues directamente, cuando yo le dé, me lo va a cerrar, me lo va a poner, me va a dejar escribir aquí, ya justo dentro de, la ecuación que estoy escribiendo, o cuando le escribo un ítem, y escribo un begin, enumerate, pues empiezo, me va a añadir directamente, que he terminado el enumerate, y me va a escribir el ítem, para que lo escriba aquí, de acuerdo, así que, como estamos, en esta situación, estamos utilizando, Overleaf, que lo podemos utilizar todos, sin necesidad de, de látex, pero, hay muchos editores, que tienen muchos añadidos, que hacen la vida, que hacen la vida más sencilla, bueno, pero sigamos, que se me está cambiando el tiempo, y, voy más despacio, de lo que yo pensaba, así que tenemos, montones de, símbolos, aquí tenéis, en, en, en el pdf, que os hemos dejado, tenéis, pues, un montón de ellos, no hace falta, repito, aprendérselos, porque yo no me sé, la mayoría, tampoco, lo acabamos usando, pero tenéis símbolos, para casi todo, a flechas, cualquier tipo de, de, de orden, si es importante, comentar que, el tipo de, de símbolo, normalmente lleva, aparejado, como lo escribe el ate, me explico, esto que yo he llamado aquí, operaciones binarias, pensar en el símbolo del más, una operación binaria, este símbolo, debería llevar, algo, antes y después, y, la te, escribe esto, de la forma correcta, el espacio, entre, el tres, y el símbolo más, y, el espacio, entre el cuatro, y el más, lo pone correctamente, si, solo escribí, más cuatro, lo estáis haciendo un lío, y de hecho, con el más, no hay mucho problema, pero por ejemplo, con el símbolo menos, si hay un problema, porque, en la te, un símbolo menos, puede dar como resultado, muchas cosas, y no es lo mismo escribir, tres menos cuatro, que es relación binaria, en matemáticas, que escribí un menos cuatro, o que escribí un menos a, o un menos menos a, porque, aparte del menos, está el símbolo menos, aparte de eso, está el, el símbolo del guión, ya sea, en versión inglesa, lo que llaman el m, y el m, con n y con m, dash, que son más largos, más cortos, así que, intentaremos escribirlo, de acuerdo a lo que toque, de vez en cuando me veréis, escribiendo, llave en blanco, más cuatro, para indicar, que está aquí el cuatro, y aquí, aunque no haya nada, hay algo, aunque sea el hueco, pero repito, hay un montón de símbolos, no pretendo que os lo aprendan, de demonios, yo no tengo mayor interés, en que nadie se aprenda, de demonios, yo soy el primero, que no me lo sé, así que, los tenéis ahí, cuando haga falta, pues le echéis en mitad, pero tenéis, los típicos, interales, sumatorios, intersecciones, uniones, vale, más cosas, eh, delimitadores, por delimitadores, entiendo, si tenéis que agrupar algo, entre paréntesis, entre corchetes, o la barra de valor absoluto, o cualquier cosa así, a eso llamamos delimitadores, igual que las raíces cuadradas, igual que las fracciones, si a Latte le decís, oye, que aquí hay un paréntesis a la izquierda, aquí hay un paréntesis a la derecha, aquí empieza y aquí acaba, y esto es todo lo que hay en medio, Latte intenta ajustarse al tamaño de lo que le pongáis dentro, si solo ponéis paréntesis, Latte no sabe, que estáis hablando de delimitadores, si queréis hablar de delimitadores, tenéis que decirle, esto es donde empieza, esto es donde acaba, así que se le puede decir, oye, que aquí al principio hay, un corchete, y que al final hay, otro corchete, y lo que haya en medio, Latte intenta poner los corchetes, que se ajusten a ese tamaño, así que por ejemplo, que si yo le he dicho, hay un corchete, hay un corchete, y en medio viene una fracción, que hace que esto sea un poquito más alto, por el corchete, si os fijáis, sale un poquillo más alto, quien dice paréntesis, dice corchete, dice llaves, la llave, obviamente no se puede escribir una llave seca, porque es el símbolo que Latte utiliza para, para agrupar, así que si queréis que salga una llave, la llave la conseguí en Latte, utilizando el comando barra llave. Los ángulos de productos escalares, el izquierdo y el derecho, el de abrir y el de cerrar, el angle y el rangle, si queréis que sean delimitadores, pues le añadí el izquierdo y el derecho, esto es simplemente el simbolito este, si queréis que sea un delimitador, y que se ajuste a lo que hay adentro, repito, izquierda, este comando, derecha, este comando, porque esto se puede, se podría haber escrito aquí, se podría haber escrito cosas así, se podría haber escrito, left, frankly, aquí en medio, y, right, podéis poner lo que queráis, a un lado y a otro, así que aquí, cuidado que me he puesto el, a la izquierda, tengo un símbolo de ángulo, la parte de la derecha, y como símbolo delimitador de cerrar, tengo un paréntesis, pero podéis poner, en principio lo que queráis, podéis mezclar lo que queráis, una cosa con otra, simplemente hay que decirle, este es de la izquierda, y este es de la derecha, siempre tienen que ir por pareja, así que si por un casual, queréis, que aparezca, un símbolo a la izquierda, pero no queréis, que aparezca símbolo, símbolo a la derecha, en el lado, que no queréis, que aparezca símbolo, tenéis que utilizar, el left punto, o el right punto, así que, left, corchete, right punto, eh, a la izquierda, pongo corchete, a la derecha, no pongo nada, así que el nada, digamos el punto, eh, otra cosa, eh, cuando usáis mucho algo, lo que se puede hacer, es, añadirlo como un comando, no vamos a entrar mucho en esto, pero, posibilidad, por ejemplo, podéis añadir, estas órdenes a la cabecera, y lo que hace, es que a partir de ese momento, tenéis disponible la orden abs, que lo que hace es, barra, la llave de la izquierda, la llave a la derecha, la llave de la derecha, la barra de la derecha, y en medio pone, el uno este, es lo que escribí dentro de la pared, lo que escribí dentro del barra absoluta. Eh, así que cuando tengamos, pero repito, esto quizás lo más fácil, es que lo queréis tranquilamente después, porque digamos, son cuestiones un poco más, más avanzadas, pero si, yo lo que tengo aquí en la cabecera, al principio, es, definido, esto de, declarado, el delimitador, abs y norma, que a la izquierda, me pone una barrita simple, y a la derecha, una barra simple, una barra doble, y una barra doble, con minúscula, con minúscula, son, barras individuales, pequeñas y grandes, ah, una barra individual, una barra doble, la que utilizamos normalmente para, norma. Vale. Más cosas. Estamos con delimitadores, delimitadores, hay delimitadores, hay flechas, que se pueden extender, después de lo que pongáis, xwrite arrow, xwrite arrow, recuerdo cómo funcionaba esto, cuando le pongo entre corchetes algo, eso es opcional, lo que va entre llaves, si es obligatorio, así que la orden, xwrite arrow, obligatoriamente, lleva, algo, que es lo que va a ir, encima de la flecha, y si en lugar de poner aquí, cuando x va a cero, hubiera puesto, cuando x va a cero, y va a siete, pues la flecha esta, me hubiera salido, más larga, para que hubiera entrado, todo el texto, que hubiera puesto encima. Lo que ponéis, entre corchetes, va debajo, la parte de arriba, es obligatoria, aunque sea nada, que es el caso, que estoy poniendo. ¿De acuerdo? Así que ahora, estoy poniendo una flecha, que va hacia la izquierda, en la parte de abajo, estoy poniendo cuando x va a cero, arriba, no estoy poniendo nada, pero estoy indicando, que hay, el hueco, y la fracción que tengo, en este caso. Hay muchas más flechas, como net, con, arpones, con, los extremos, más o menos derechos, curvados, como queráis. Vale. Siguiente cosa. Matrices. A la hora de escribir matrices, el entorno básico, y esto funciona aquí, si estamos escribiendo tablas, si estamos escribiendo cualquier cosa, que indiquemos posición en, en látex. En látex, se escriben las cosas, digamos, la posición, se indica de la siguiente forma. Los, ampersand, indican, columnas, así que, este, ampersand, es esta columna de aquí, y cuando queremos cambiar, a la siguiente fila, añadimos, un, doble barra. Es un entorno, matriz, hay que decirle, dónde empieza, y de dónde acaba. La última fila, no se le pone el fin. Así que, se van poniendo, línea nueva, línea nueva, fila nueva, fila nueva, si quisiéramos escribir otra línea más, pues, tendríamos una. Y, lo único que hace la orden matrix, el entorno matriz, es escribir la lista de números. Si queréis ponerle, paréntesis, determinante, o lo que sea, lo tenemos que hacer nosotros, a mano. Así que, si estamos, por ejemplo, con matrices, el ejemplo típico de matriz, sería, no sé, login, matrix, ya tenemos el matrix, y ahora vamos poniendo aquí lo que queramos, uno, otra columna más, tres, otra columna más, cinco, otra columna más, siete. Tengo, una, dos, tres, cuatro columnas, fila nueva, menos uno, cero, cero, y luego lo otro, no quiero números, no voy a poner nada, pero hay que decirle, oye, que hay cuatro, así que aunque deje el hueco, lo tengo que poner. Cuando hacemos esto, lo construiremos esto de aquí, si os fijáis, todas las entradas están centradas, ya se me da igual que pongamos 5, o que pongamos 5.888, todas las entradas están centradas, no ha puesto nada antes ni después, el entorno matrix es simplemente la lista de números, si queréis ponerle algo, porque quiero hacerle, el determinante, o lo que fuera, utilizo el delimitador que me corresponda, quiero decir, paréntesis, llave, corchete, o, simplemente la, la barra que quiera, pero si pongo el de la izquierda, recuerdo que hay que poner el de la derecha, aunque solo sea vacío, pero puedo ponerlo en otro. ¿De acuerdo? Pero pueden ser, en principio, cualquier cosa, puede ser la matriz, paréntesis, y si ponemos paréntesis, uno y otro, la notación típica de matriz. Como siempre, todas estas construcciones, las podéis ir aumentando, así que yo puedo coger la matriz, y al final ponerle aquí, un suíndice en i en j, y me pondrá el suíndice, acompañando, perdón, el suíndice que lo he puesto, en el máximo. Un suíndice lo pondríamos, en el paréntesis, no en el cero. ¿De acuerdo? Si, j, desde 1, hasta, Todos los que queramos. El último, digamos, elemento que vamos a comentar aquí. Hay, órdenes, precocinadas, para escribir matrices, poniendo paréntesis, poniendo, corchetes, poniendo lo que sea. Así que tenéis, órdenes como P, matrix, que lo que hace es directamente, unir, perdón, añadir los paréntesis al principio y al final. B, de brackets, añade corchetes, la barra, es con V, la barra, doble, es con W, la B mayúscula, es braces, llave, digamos, esta orden, lo único que hacen es que, si en lugar de escribir, no tenéis nada de escribir, el left y el right, pues, si escribís P matrix, pues, escribe, los paréntesis, al principio y al final, simplemente. Digamos, digamos, abreviatura, no es otra cosa. El entorno array, nos lo saltamos. En matemáticas, no suelo ser muy corriente, no suelo hacer mucha falta, pero de vez en cuando viene bien. Escribir números y escribir unidades de forma correcta, como siempre, también tiene su importancia. El paquete, si unit x, lo tenéis cargado al principio, el paquete ese, cuando escribí un número con la orden num, os lo voy a escribir bien. Bien, quiero decir, que si el número era, un millón, lo que sea, pues, si os fijáis, el resultado que sale es, la separación entre el, los tres ceros estos, la separación entre el millón, la separación agrupando en cifras de tres en tres, de los decimales también, o si escribimos, quiero escribir metros por, tres metros por segundo, el metro y el segundo, eh, tienen su separación, evidentemente, entre la m y la s, y el tres, están en letras redondas, y el tres debería estar bien escrito. Así que digamos, si escribimos s, i, dos mil, y ponemos aquí, el kilómetro, pues lo que me saldría sería, el dos mil kilómetros escrito entre comillas bien. Digamos, si escribimos, si, dos mil, kilómetro, pues me saldrá, espero, kilómetro, me saldrá, así, ah, inglés, americano, inglés, inglés, que he hecho, ah, que no, que lo mismo lo he cargado, sí, aquí al principio, sí, lo he cargado, y yo lo tengo mal escrito. la mixta, la mixta, la mixta. tal cual, funciona en modo matemático y en modo de texto. Así que si escribir un número como sea, en cualquiera de los dos casos lo escriben. Así que digamos el 12.345.678 se lee mejor si lo tenéis escrito así que si lo tenéis escrito de otra forma. Añade alguna cosa más como añadir añadir por ejemplo columna alineada al símbolo decimal y cosas así. Bueno, estos son los elementos básicos a la hora de construir una forma. Ahora vamos a, ¿qué pasa si la fórmula se complica? ¿Qué pasa si la fórmula tiene varias líneas y lo que tenemos es cosas de este estilo? ¿Cómo se construye en fórmulas un pelín más complicadas? ¿Cómo vamos uniendo estos pedazos? Vale, vamos a ver. Para hacernos una idea quizás lo mejor es pensar en qué tipo de ecuaciones me pueden salir. ¿Qué tipo de aspectos de ecuaciones tenemos? Tenemos ecuaciones como las que hemos utilizado con Begin Equation que es simplemente una línea, una formulilla, la que sea y al final aparece el número. Los tres tipos de ecuaciones aquí, esto de alineada o no alineada, esencialmente son las ecuaciones en las que ponéis un elemento de la ecuación destacado al que vais a alinear todas las condiciones, por ejemplo, algo así. Así que, ejemplo típico. Si tengo una ecuación que yo quiera escribir algo como f de x igual a x. ¿Qué? ¿No se ve? x cuadrado más 3x, pasamos a la línea siguiente, igual a x más... Esto ya sé que no tiene sentido, es simplemente por ir rellenando. Y tenemos digamos una línea aquí imaginaria y todo está alineado con eso. Otro tipo de ecuaciones son las que tenéis con una fórmula, otra fórmula, centrada, centrada, y otro tipo de ecuaciones son las que tenéis empezáis alineando a la izquierda y termináis alineando a la derecha. Digamos, esos son los tres tipos básicos de grupos de ecuaciones con los que podemos trabajar. El básico este es lo que hacéis con la orden con la orden de aquí en ecuación y en ecuación. Sin más, es simplemente una raya. Y ahora, dependiendo de si tenemos una sola ecuación o varias ecuaciones, vamos a distinguir unos cuantos tipos de aspectos. No sé si me explico. Primero, tengo una sola ecuación. Cuando digo tengo solo una ecuación, me refiero a que solo va a aparecer un número. ¿De acuerdo? A eso me refiero con una sola ecuación. Lo que tengáis dentro puede ser inmenso y puede tener muchas cosas que no tengan una vez. Cuando digo una sola ecuación, quiero decir que solo aparezca una etiqueta. Los dos casos típicos de eso son, dependiendo de si lo alineáis o lo no alineáis a un punto particular. Si lo vais a alinear a un tipo particular, lo que tenéis que utilizar es el entorno split. Y funciona como las matrices. Si os fijáis, aquí tengo una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Cuatro cosas. En la primera fila tengo f de x y la fracción. Paso a la siguiente línea con la doble barra. En la segunda fila tengo, en el primer lugar no tengo nada. En el segundo lugar tengo un espacio en blanco y una explicación. Podéis añadir todas las líneas que queráis. Así que la versión más elemental, la orden split. Sola una ecuación. Así que empiezo mi ecuación. Le puedo poner una etiqueta porque me haga falta. La vez, la ecuación, la voy a llamar la ecuación con split, la primera. Y yo puedo empezar voy a poner f de x. Voy a alinear al símbolo del igual. Se suelen alinear las ecuaciones aprovechando un símbolo de relación. Un igual, un menor igual, cosas así. Así que esto es x más 2 elevado al cuadrado. Y paso a la siguiente línea. No hace falta lo de añadir espacio o no, está simplemente para lecturar. Debajo del f de x no hay nada. Y esto va a ser igual a x al cuadrado más el doble producto que es 4x más 4. Y, por cierto, no he puesto con lo que tenía que empezar. Empieza el split. Empieza la orden split y esto es lo que voy a partir. ¿Me acuerdo? Lo que sale lo que sale tengo un paréntesis ah, que he puesto aquí un paréntesis y lo tengo igual. Lo que sale, si os fijáis, como si fuera una matriz solo tiene un nombre, solo tiene una etiqueta, el ecu split y solo tiene un número, el 4, 1. Y yo puedo aquí seguir añadiendo la línea atrás para la falta. Esto aquí podría poner g de x y esto es igual. el menor igual que x más 3. Y esto se va ajustando, el 4, 1 va a aparecer centrado aquí, todas las que quieras. ¿Me acuerdo? si yo quiero añadir la cosa a esto, por ejemplo, me gustaría tener una llave aquí al principio o una llave al final o cosas así, pues esto es un entorno completo, yo le puedo poner antes de esto, todo eso me le pone una llave y cuando termine le pone otra llave. Esa llave como un delimitador tiene el left y el right, pues se va a ajustar al tamaño que tenga. Pero repito, es una sola ecuación, solo aparece un numerillo ahí puesto. ¿Me acuerdo? El tipo de ecuaciones que podéis hacer con este tipo de muestras alineadas a un cierto valor y el punto donde alineamos utilizamos el ampersand. La otra posibilidad es no alinearlas a nada. El entorno más fácil es multilínea. multilínea ponéis un montón de ecuaciones, no tenemos que poner ampersand, es simplemente doble barra para indicar líneas nuevas, no están alineadas a ningún punto de la ecuación y multilínea lo que va poniendo es la primera línea la pone alineada a la izquierda del texto, la última alineada a la derecha y las de en medio las pone centradas. Así que si tenemos una ecuación, aquí no hace falta nada directamente, si empezamos con multilínea pues podemos poner a más b más c más b más f más g línea nueva d más f más g línea nueva y la última línea y tengo tres líneas la primera está a la izquierda la de en medio está centrada y la última está puesta a la derecha si os fijáis esto tiene su etiqueta tiene que ser un nombre de 4,2 4,2 perdón así que si lo que si le vaya a poner un nombre lo que hace falta es poner una etiqueta esta ecuación segunda lo que le queráis poner es que vosotros queráis por si queréis hacer referencia por la ecuación símbolo para que no separen y esta es si quiero que me salgan las paréntesis recurred y me sale si os fijáis ya la lista de ecuaciones que tengo aquí esta era la segunda y aprovecharla y esto ya me automáticamente me escribe aquí la referencia de a ver si sale por la ecuación 4,2 pues pasa lo que sea también esta posibilidad de que vale yo quiero escribir multilíneas quiero escribir varias líneas así pero la verdad es que no voy a hacer referencia a esta ecuación no quiero para nada que le ponga un nombre así que siempre existe la posibilidad de ponerle un asterisco a cualquiera de estos entornos begin equation begin multiline begin ahora veremos alguno más si le ponéis el asterisco el resultado es la misma ecuación pero sin numerar y ya evidentemente lo de por la ecuación pues ahora tiene un problema porque no sabe lo que quiere decir ¿de acuerdo? así que todos estos entornos si le ponéis el asterisco el resultado es el mismo resultado pero sin sin numerar vale esto por lo que respecta solo aparece una ecuación tenéis un único número para toda la ecuación así que podemos utilizar como decíamos begin equation o si tengo una ecuación dentro esa la puedo partir utilizando split o puedo utilizar multilíneas begin multilíneas en multilíneas pues simplemente da ese resultado en este caso repito fijaros que no hace falta utilizar el equation segunda posibilidad lo que voy a tener es no una ecuación sino varias ecuaciones por varias ecuaciones quiero decir que voy a tener una pila de cosas que están agrupadas pero cada uno quiero que tenga su correspondiente etiqueta ahí hay de nuevo varias posibilidades las posibilidades dependen de si lo que quiero hacer es igual que antes que no haya ningún valor destacado de las ecuaciones a las que se alineen y simplemente estoy echando ecuaciones entonces quizás la manera más sencilla es utilizar gather begin gather y en gather ponéis todas las ecuaciones que queráis como no están alineadas a nada cada vez que queráis una ecuación nueva ponéis dobles barras y os salen todas las ecuaciones escritas centradas algunos estarán pensando ¿y por qué no pongo primera ecuación segunda ecuación tercera ecuación begin equation en equation begin equation en equation pues porque entonces la va a separar mucho es que cuando lo que estamos aquí escribiendo es un grupo de ecuaciones cada una con su etiqueta pero es un grupo de ecuaciones que deberían ir juntas no es lo mismo que si tengo una ecuación y otra ecuación que digamos el látex cuando compile va a dejar un poco más de espacio entre una con la otra primera posibilidad ahora vemos un ejemplo segundas posibilidades vamos a alinear alguna cosa el ejemplo más típico estos dos los dejamos como porque eso no se alarga mucho el ejemplo más típico es align en este caso vamos poniendo ampersand donde queremos que se alineen las cosas ¿de acuerdo? así que si yo pongo aquí ampersand pues esto se va a alinear igual esto se va a alinear igual aquí va a salir un punto así que ¿qué cosas podemos hacer así? podemos hacer cosas con vamos a ver con ya y con align para que se vea la diferencia así que si tengo align lo que vamos a tener es para que veáis la diferencia con este aquí tengo f de x igual a x cuadrado línea nueva g de x igual y al cuadrado el resultado que se obtiene en este caso son dos ecuaciones a diferencia de que tenía un único nombre una referencia aquí tenéis una para cada una de ellas con lo cual lo suyo sería cada una tuviera nombres así que lo suyo sería que aquí hubiéramos escrito label esta es la ecuación la que sea esta es una y esta es la otra ¿me acuerdo? pero quien dice un símbolo donde estemos alineados dice que puede haber varios así que podemos añadir aquí una columna otra columna y aquí tengo h de x igual a x y aquí eso sí la cantidad de columnas en una fila y en otra tiene que ser la misma pongamos o no pongamos ¿me acuerdo? la separación entre una y otra directamente la ajusta a lo que le parece bien así que en este caso separado si os fijáis con una primera columna y otra segunda aquí un hueco en medio y otra segunda pero repito la idea es que cada fila tiene su su nombre escrito ¿me acuerdo? las dos últimas opciones que tenéis aquí son pequeñas variantes pequeñas variantes por ejemplo fl align la primera la única diferencia que tiene con align esencialmente es que si os habéis fijado cuando hemos escrito esto aquí ha dejado un espacio antes de f de x y un espacio después de h de x igual a x la orden fl align lo que hace es aprovechar toda la línea y empieza apurando a la esquina del folio y termina apurando a la esquina del folio deja el hueco en medio separando todo lo que se quiere align at como align pero no deja espacio entre las columnas el espacio lo tenemos que decidir nosotros lo ponemos nosotros espacio que queramos y en cuanto lo ponéis en un sitio lo hace y se ajusta en todas las columnas esas a ese espacio concreto ¿me acuerdo? repito lo más fácil es que tenéis ejemplos hechos de 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 todo este tipo de ecuaciones aquí pues le echáis un vistazo la que más os guste la que pensáis que más os interesa pero repito que lo único que hace falta a fijarse es que cuando tenéis una ecuación de este estilo puede ser más o menos largo pero todo esto que aparece aquí es esto que aparece aquí donde alineáis es una empresa y aquí va todo alineado pasáis a escribir todo lo que se quiera cuando llegue al final de línea añadís línea nueva y pasáis a la siguiente ¿me acuerdo? aquí quizás la única orden digna de dimensión es la orden text que permite como su propia indica escribir texto dentro de matemáticas conservando su espacio de texto y cosas por esto es la orden que lo que hace es cambia a modo texto dentro de una función o dentro de una ecuación centrada que tengáis la que sea vale hay muchos más entornos quizás por terminar con algo se va a hacer muy largo con con teoremas demostraciones y otras cosas que tenemos solo no tener en cualquier trabajo matemática la orden para escribir o para definir un entorno teorema demostración corolario podéis definir todos los que queráis la orden para definir un teorema nuevo es new theorem hay que ponerle cómo lo vais a llamar por cómo lo vais a llamar es cuando queráis usarlo qué nombre le vais a poner así que por ejemplo si lo queréis llamar coro y poner begin coro en coro para que en medio salga escrito corolario nosotros tendremos un entorno que se llama en acoro lo siguiente que viene es qué nombre va a salir y así que por ejemplo aquí voy a tener un entorno que se llama teorema escrito con mayúscula y lo que va a salir escrito en el pdf es teorema con mayúscula y luego las últimas cosas que aparecen recuerdo que cuando aparece algo entre corchete está es opcional se pueden añadir al final una opción de indicar a qué nivel se enumera por ejemplo yo aquí estoy diciendo oye los teoremas los va a enumerar a nivel de sección así que cuando esté en la sección 2 los teoremas se van a llamar teorema 2, 1, 2, 2 3, 2, 3, 2, 4 pero cuando pase la sección 3 pues se van a entre 1 3, 2, 3, 3, 3, 4 o puedo poner aquí capítulo entonces cambiarán en todas las secciones se van a ir igual pero eso tendrá en cuenta el número del capítulo esa es una primera cuestión la segunda cuestión es que cuando tengo un entorno definido puedo utilizar otro entorno que sea como él y lo único que cambia sea el nombre por ejemplo yo ya tengo definido el entorno teorema y ahora voy a definir el entorno coro el entorno coro lo que viene entre corchetes justo después vale el entorno coro va a ser igual que el entorno teorema pero va a escribir corolario así cuando yo escriba begging coro aparecerá corolario pero como es como el entorno teorema tiene los mismos números que el entorno teorema así que lo que tengo aquí escrito es un entorno teorema que se enumera con las secciones y luego tengo dos cosas más corolario y lemas que se escribirán con begging coro y en coro que se enumeran igual que los teoremas así que me aparecerá teorema 1 corolario 2 lemas 3 ¿de acuerdo? utilizan el mismo índice para numerar la definición también la voy a definir y voy a utilizar la misma numeración que el teorema y las observaciones las observaciones le he puesto en un asterisco que significa que no las voy a numerar pero cuando escriba begging observación en observación me saldrá en medio escrito la observación esto tiene añadido aquí tres opciones de estilo si habéis visto cualquier libro de matemáticas los teoremas las definiciones se escriben de forma tienen un aspecto normalmente distinto los teoremas aquí tenéis un ejemplo puesto los teoremas y las demostraciones suelen ir en itálica las definiciones suelen ir en letras redondas eso es lo que tenéis aquí dicho el estilo del teorema va a ser el normal que es itálica el estilo de las definiciones va a ser el estilo de las definiciones que es el usual el estilo de las observaciones va a ser el estilo de las observaciones que también es redonda pero pone menos adorno vale si esto lo tenéis añadido en la cabecera pues podéis utilizar begging teorema begging coro begging lema begging definición y begging observación con el correspondiente final así que podéis tener una vez que tenéis eso en la cabecera podéis tener este tipo de cosas begging proposición en proposición además por defecto y esto no hay que definirlo existe el entorno begging proof en proof que permite escribir las demostraciones de los resultados y que añade una cosa típica que es el simbolito de final de demostración al final pero lo escribe ya en entorno normal tal cual además de el teorema tal cual begging teorema todos estos entornos tienen la posibilidad de ponerle en tres corchetes un añadido que es lo típico de este el teorema de no sé quién cuando le ponéis esto de los ceros de bolzano os aparecerá aquí entre paréntesis el de los ceros de bolzano ¿de acuerdo? bueno esto es que hay un poco paliza hace mucho más así que lo miráis tranquilamente repito tenéis todo este material lo tenéis en el fichero este para que le echéis un vistazo tranquilamente lo que os haga falta pero repito no es cuestión de aprenderse de una vez es cuestión mejor de ir practicando lo que os haga falta como tenéis el código y tenéis lo que sale pues se puede ir mirando y pues prácticamente hasta aquí quizás podemos hacerlo del último día en que parar y si tenéis alguna sobre alguna cosa paramos la grabación y si alguien tiene alguna duda que pregunte ahora ¿os parece bien? ¿detenemos la grabación? de acuerdo ¿qué es lo que está pasando? Gracias.